Muy buenas a todos, aquí es Gordo, bienvenidos a un vídeo más, hoy estamos de nuevo en Clash Royale que me está gustando cada vez grabarlo más y fijaos lo que tengo por aquí porque es que tengo un auténtico cofre super mágico, uno mágico o sea, tengo aquí lo que no me ha tocado nunca, el super mágico ese la verdad que me tiene me tocó hace unos días pero estaba esperando para grabarlo cuando cuando lo abriera lo quería grabar, así que como he estado trabajando mucho y eso no he podido grabar y digo, ahí lo dejo y estoy deseando abrirlo, fijaos el cofre super mágico lo que cuesta, es que estoy flipando por eso, porque como puede ser que te toque un cofre que cueste si os fijáis aquí, 19,99, 2500 gemas y este son 3100 gemas, o sea que es un cofre que puede costar como unos 25 euros, no sé, lo veo una burrada y tenemos aparte un mágico, o sea que a ver que tal se nos da vamos a, primero voy a jugar una partidilla con mi baraja clásica, la que suelo usar de siempre que es esta, después abriremos los cofres y para acabar creo que voy a copiar aquí a alguien del clan, le voy a copiar la baraja y jugaré con una baraja así aleatoria como hice en el último vídeo y a ver que tal se nos da venga, vamos a jugar primero una batallita y a ver que tal, vamos a ver lo que nos toca estoy manteniéndome entre 1450 coronas, subo a 1500 por esa zona vale, vamos a ver bien, me encanta que me toque el gigante de primeras vamos a darle, espero a tener 10 de elixir y pongo el gigante y nada, yo lo que voy haciendo siempre es el famoso truco odio que me pongan torretas, es que lo odio las torretas porque es que te revientan esa de todas formas es la que menos me fastidia yo creo, la torre bombardera es la más coñazo vale, voy poniendo por detrás del gigante tropas, suele ser mi táctica vale, 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 voy a poner un dragón porque si no me va a reventar el dragón como ataca en área entre él y la bruja, a ver si limpian todo eso vale, perfecto bueno, pues ha sobrevivido parte de la tropa, a ver si consigo tirar la maldita torre esa no no le vamos a tocar apenas la torre, pero bueno, le hemos tocado algo él todavía ni nos ha llegado y nosotros sí que le hemos tocado algo a la torre vale, voy a poner aquí la mosquetera y le pongo delante al gigante para que la vaya frenando así voy consiguiendo poco a poco más elixir para formar un ejército un pelín más grande vale, él me ha puesto otro gigante también a level 5 voy a ponerle la bruja para que mate a esos esbirros uff, y la torre esa ya le está pegando bastante a mi gigante lo ha destruido, vale, a ver si puedo ponerle la valquiria si ha dado tiempo a poner la valquiria delante que tanquee un poco venga, perfecto, ahora creo que sí que le vamos a tocar un poquillo más su... ay, malditos esbirros vale, he podido tirar flechas, pero me las estoy guardando voy a ponerle el dragoncete vale, perfecto vamos a ver con esto si le bajo un poquillo más de vida ah, no, no le ha dado tiempo a llegar a ver qué hago ahora vale, los bárbaros me van a pegar un poco a la torre, pero tampoco demasiado ahora lo que hay que tirar rápido es el gigante le pongo a la bruja que como suelta esqueletos los esqueletos pequeñitos le meten bastante a los gigantes vale, perfecto ahora le ponemos delante nuestro gigante ahora podemos montar un buen ataque, yo creo a ver si tiramos rápido a la torreta esa maldita sí, 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 ahora se la hacemos, eh venga los esbirros van a caer en nada, ahora se la hacemos esto es lo que me gusta a mí se va formando una oleada ahí, 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 ahí es que yo creo que le tiramos hasta esa, eh ya no... va a caer rápido hasta su gigante venga, otra bruja sí, 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 sí madre mía madre mía, madre mía nos hemos venido arriba esa es la jugada que me gusta hacer que se va formando ahí como una bola de nieve cada vez más, cada vez más tropas y ya al final eso es imparable va poniendo el de uno en uno pero conforme salen, mueren vale, perfecto pues 30 trofeos y ganamos las dos coronas o sea que ahora mismo tenemos todos los cofres por abrir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿por cuál empezamos? vamos a empezar por el cofre gratis venga, vamos a darle a ver qué nos va tocando 50 de oro 6 caballeros una lápida vale, vamos al de plata lo que me gustaría es que me tocaran épicas de las que uso a ver si descarga un montapuerco bien, bien, bien me queda ya solo un montapuerco para poder subirlo al level 6 fijaos a mí me gustaría que me tocara por ejemplo brujas que la tengo aquí lo que pasa es que soy pobre ahora mismo la tengo ya para subirla al nivel 3 pero me gustaría que me tocara por ejemplo o brujas o el príncipe o dragón no sé cosas así pero bueno hay algunas épicas también que me gustan sin que tengan que ser esas pero bueno mientras no me toque una ballesta globo que son la verdad son cartas épicas que no uso vale duendes una foca de flechas 12 caballeros 3 cohetes flojillo ese venga vamos a por el cofre de coronas ya va llegando lo bueno ya va llegando lo bueno va a venir ahora los mágicos 3 gemas una valquiria madre mía que flojillas están flojillos 41 flechas bueno esto me gusta un poco más pero están flojillos los cofres venga vamos a por el épico o sea por el mágico en el mágico nos tienen que tocar esto de aquí nos tienen que tocar 2 épicas 69 normales y 13 especiales vamos a darle al épico al cofre mágico 500 de oro que no está mal para salir de la pobreza absoluta en la que estoy 5 morteros un mini peca venga 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 7 hornos 51 espíritus madre mía que tengo ya 54 espíritus 8 chozas de bárbaro ya mismo lo voy a poder subir al 6 para la baraja troll de de choceros y a ver si nos toca algo que usemos más vamos un peca me gusta me gusta la verdad que no lo puedo subir pero dentro de las cartas épicas el peca me gusta y vamos a darle porque nos tiene que tocar otra y por 2 de furia nos ha tocado una una carta épica más de las que nos tendría que tocar pero bien la furia no la uso demasiado pero bueno está bien así poco a poco vamos pudiendo subir todas bueno vamos a darle al super mágico en este espero más porque es que en este nos tiene que tocar vamos a ver 13 cartas épicas 82 especiales y 414 cartas normales o sea eso es una auténtica burrada vamos a darle 2700 de oro que nos viene bien para salir de la pobreza 3 gigantes 3 gigantes lo usamos veneno mira mira esta ni la tenía yo creo que no la tengo veneno desbloqueada perfecto no la teníamos así que a ver que tal nos va la prueba oh 100 duendes me gusta 2 pecas ojo que como nos descuidemos nos vamos a poner cerca de poder subirla bueno al 2 ya la podemos subir y para subirla al 3 nos haría falta uno más me gusta 200 esqueletos madre mía pues me gusta porque he visto por ahí una baraja en la que quería subir los esqueletos lo que no voy a tener es muchas veces tengo las cartas pero lo que no tengo es oro para subirlos así que a lo mejor meto o sea las gemas que tengo ahorradas a lo mejor las meto para conseguir oro que se puede cambiar ahora lo enseñaré 80 chozas de bárbaro madre mía me voy a hacer un chocero por excelencia bueno pues esta la vamos a subir al 6 cuando tengamos oro ¿qué dices? 11 barril de duendes 11 esta la tenía yo en la baraja hace tiempo y la quité porque tampoco la tenía muy alto pero bueno 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 con 11 que nos acaban de tocar es que lo podemos subir a ver es que como nunca he subido una tan alto lo podemos subir al 3 y nos faltaría poco para poder subirlo al 4 lo que nos haría falta sería también el oro pero madre mía 11 cartas épicas 11 barril de duendes bueno vamos a donar aquí algunas cartas renatos venga le damos montapuercos es que me falta uno para subirlo al 6 así que no te voy a poder donar amigos magos todo el mundo pide lo mismo magos y montapuercos bueno pues vamos a echar la última cart la última ah mira esto lo que os decía tengo 600 gemas y si me gasto 500 me dan 10.000 de oro y eso será lo que hago porque llevo ahorrando gemas sin gastarme ni una desde que empecé a jugar así que a lo mejor lo cambio por 10.000 de oro para cuando quiera subir algunas cartas venga vamos a hacer lo que os dije vamos a copiar la baraja de alguien mira si es que siempre empiezo por abajo voy a copiar la de alguno de los que está por arriba a ver venga vamos a copiar esta no me gusta demasiado porque no tengo esas cartas subidas pero la baraja si no está mal la putada es que esas cartas no las tengo subidas tengo el esqueleto lo que os decía fijaos el esqueleto venga lo voy a subir aunque sea al 6 no porque no me quería gastar oro pero venga vamos a subirlo al 6 así es que si no me van a pegar una paliza podría subir no no voy a subir el globo la podría subir pero es que el globo no lo uso esto si este los esbirros si que ven 2000 no me voy a gastar 2000 los esqueletos venga si voy a subir los esqueletos un nivel más y vamos a jugar así que no me quiero gastar tanto oro es que siempre me acabo gastando todo el oro para el vídeo para la baraja que uso en el vídeo y luego me quedo pobre después y digo mierda lo que quiero subir realmente no lo puedo subir que sería para subir luego yo por ejemplo la mosquetera la bruja que son las que quiero subir que son de la baraja que uso así que venga vamos a darle cañita vamos a me he puesto la baraja espero que si me he puesto la baraja o no madre mía que me acabo de dejar la misma baraja me lo he subido para nada madre mía estoy atontado pues nada vamos a jugar una con esta y otra con la siguiente venga vamos a hacer el truco le ponemos el gigante delante para que ralentice las unidades ponemos los duendes espero que no tenga una bola de fuego porque me suele destrozar bastante la bola de fuego el dragoncete vamos a ponerlo para que es que me ha puesto ahí la valquiria la valquiria me ha hecho bastante daño me ha hecho bastante daño esa valquiria me la ha puesto en mitad de todas mis tropas y las ha destrozado pero bueno por lo menos hemos podido tocar su edificio y él a nosotros todavía no nos ha tocado ahora le vamos a poner nosotros la valquiria igual que él a nosotros fijaos se la pongo ahí se la pongo en medio de todo y es que la valquiria arrasa con todo me encanta la valquiria estuve pidiendo ahí en el clan un tiempo la valquiria porque es la que yo más uso le daba y le hemos podido subir al level 6 y está muy bien está muy bien me gusta mucho la valquiria a ver como nos defendemos no sé no sabía que ponerle delante para frenar a ese caballero le hemos puesto el gigante pero nos lo van a destrozar bueno por lo menos hemos defendido ahí el gigante ha puesto el pecho en plan pegarme a mí lo ha pinchado el príncipe pero bueno bien hemos aguantado 2.200 nuestro edificio a 1.500 está el suyo vamos a reunir un poco más de elixir 7 8 venga y vamos a poner por ejemplo la mosquetera le ponemos delante la valquiria a ver que uff me ha destrozado la mosquetera con el cohete muy last o sea ha explotado venga a ver si podemos matar su valquiria no hemos sufrido bastante más daño nos está costando llegar ahora nos ha puesto un príncipe que nos va a reventar la bruja nos está costando esta partidilla y eso que se supone que estoy jugando con la baraja que yo siempre uso o sea con la que siempre voy cambiando pero esta es de las que más uso maldito nos está costando la partida con el dragón venga ahora sí ahora sí llegamos a ver si le pega la mosquetera aunque sea 3 o 4 a 900 a 800 bien 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 madre mía tenía los 10 del isiri estaba ahí mirando también tengo que decir que cuando que cuando grabo como que juego más desconcentrado porque como estoy comentando la y eso no es lo mismo cuando juego yo estando concentrado con el móvil y eso yo aquí callado a mi bola que cuando estoy aquí comentando pues me suele salir peores partidas hostia vaya cohetazo que ha metido o sea ha hecho un pleno no le ha podido salir mejor la jugada vamos a tirar estas flechas no han llegado por lo menos le ha afectado al edificio venga 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 esta valquiria que lo frene un poco porque como no lo frene sí 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 lo hemos frenado bastante las valquirias que me encantan macho justo cuando te están entrando una valquiria te puede salvar pero bastante 30 segundos restantes tenemos que hacer algo tenemos que meterle caña voy a meter aquí y el príncipe lo tenemos ahí desde el principio de la partida no lo estoy usando porque no va a llegar hasta el edificio venga vamos a tirarle flechas para que le pueda pegar sí 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 pégale ya al edificio príncipe vamos vamos sí nos salió la partida una corona a cero está complicada nos la ha puesto difícil y ahora vale ya tenemos ahí un cofre de plata para desbloquearle voy a ir dando que se vaya desbloqueando y vamos a darle por fin a la baraja que hemos copiado de creo que era maestro pit ¿no? sí pues aquí la tenemos vamos a darle y a ver qué tal se nos da con esta baraja a ver porque aparte hemos subido este tiene 1600 coronas nos va a costar nos va a costar que no estamos acostumbrados a esta baraja y estamos ya hemos subido hemos ganado unas pocas durante el vídeo bueno hemos jugado dos hemos ganado dos y nos acaba de salir un tío de 1600 coronas está más complicado pero bueno lo vamos a intentar no sé a qué darle vale supongo es que ahora como me pongo flechas me revienta ¿no tiene flechas? sí tiene flechas nos ha reventado lo que yo decía ¿yo qué hago ahora? ¿qué hago yo ahora? ¿un príncipe? con un príncipe no puedo parar eso lo voy a congelar pero si no tengo nada para pegar el príncipe va pegando de una en una nos ha hecho counter esta baraja nos hace counter a nosotros nos han puesto 200 esqueletos yo con un príncipe los he congelado para pararlos quietos pero no podía hacer nada más vale vamos a hacer vale los esbirros para que paren esto y ahora luego vamos a intentar hacer lo que se supone que será esta baraja supongo que será poner el globo y meterle la furia venga voy a ahorrar voy a dejar que me pegue para intentar hacérsela pero es que necesito 8 de furia para hacer eso o sea 8 de elixir 7 venga 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 vamos a hacerlo a ver si llega le ponemos ahí para que pegue el turbo venga 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 dime que vas a pegar madre mía solo ha pegado una opción tengo poco para parar las cosas aéreas no tengo nada prácticamente me estoy dando cuenta vamos a ponerle aquí esto por detrás no me gusta no me gusta esta baraja porque me pone bueno será que no funciona contra la que tengo delante porque si me pone cosas aéreas no puedo frenarlas solo tengo para frenarlo los duendecillos estos bueno los esbirros nos está reventando nos está reventando esta va a estar complicada vamos a ver si llega ahora este globo vamos no me lo mates por lo menos que pegue dos porrazos bueno mucho cada uno o sea hasta a punto de no dar ninguno ahí a lo mejor ahí tenía que haberle metido yo el hielo si 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 estoy atentado no estoy acostumbrado a usar esta baraja si yo creo que era el momento de meterle el hielo 20 segundos tengo maldita sea me va a ganar vamos a meterle el globo furia rápido rápido es que no me da tiempo al hielo buena le hemos empatado de momento a ver si nos da tiempo a hacer algo más a ver que hacemos a ver que hacemos esto es lo que me fastidia esto es lo que me fastidia que puedo hacer contra eso nada de todas formas ya tenemos eso bastante castigado bueno la verdad que no he jugado del todo bien con esa baraja no estaba acostumbrado y me ha costado me ha costado un poquillo y aparte nos ha tocado uno que estaba con unas con bastantes coronas pero bueno espero que os haya gustado el vídeo nos ha tocado bastantes cosillas y ya empezaré a subir las cartas porque creo que con lo que nos ha tocado podemos hacer cosillas interesantes así que bueno nos vemos en el próximo vídeo y nada hasta otra